Bueno, traemos una amplitud negociadora, es decir, hemos tenido un congreso el día sábado, donde por ahí dentro del debate se tiraron varias repercusiones de si no se lograba un salario, por ahí podríamos llegar hasta una medida de fuerza. Entonces traemos una expectativa de lograr alcanzar la inflación que se tuvo en el año 2012 y recuperar algunos puntos más para el 2013, porque nosotros logramos un salario en enero y hasta diciembre no volvemos a negociar, entonces por eso es que queremos tener un buen salario para nuestros trabajadores. Venimos con una amplitud negociadora, si la Cámara ofrece algo vamos a negociar. ¿Y cuál es el pedido que ustedes hacen de aumento? ¿Qué porcentaje? No, no, no tenemos todavía un porcentaje, es decir, el tema es la recomposición salarial, es decir, porque se ha deteriorado durante el 2012, se nos deterioró bastante el salario y entonces una recomposición salarial de recuperar la inflación que hubo más unos puntos agregados a esa inflación. ¿Ese número supera el 25%? Sí, sí, lo suplera ampliamente. Gracias. 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 Gracias.